Cambia en las mañanas de soledad por tu amor Prefiero aventura y siempre volar que el dolor Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño ¿Qué haces, pendeja? ¿Estás loca? ¿Querés que nos castigan a todas por su culpa? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿A vos te buscaba? ¿A mí? No, a vos no, a vos no ¿Qué pasó? El chico que me dijiste que me buscaba ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿No lo encontraste todavía? No, no lo encontré, ¿vos no lo viste por ningún lado? No, la verdad que no ¿Cómo puede ser que se haya borrado así? ¿No ves que tengo una mala leche y yo...? Ahí está, mirá ¿Dónde? Bueno, bueno con el alcohol, bueno, ya está Terminó la fiesta Dejame que quiero seguir tomando, Max Ya está, dale, dale, dale Dame el vasito, dame el vasito que ya está Ya terminó, dale ¡Déjame, Max! Ya está, ya está, ya está Lo más que quiero ordenar todo porque no me lo quiero encontrar a ustedes ni un segundo Bueno, pero vení, vení ¡Déjame, Maxi! Nos sentamos un ratito Nos sentamos un ratito ¡Déjame! Después seguimos ordenando, ya está Pero yo estoy bien, Maxi, estoy bien No te das cuenta que estoy bajada Bueno ¡Ay, Dios mío en la cabeza! Está bien, está bien Tranquilízate, está todo bien No me quiero encontrar a Teo No me lo quiero encontrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, no me lo quiero cruzar porque Teo es un tarado Teo me aburrió Teo es un estúpido, ¿entendés? Que Teo es un estúpido Pero mucho más estúpida soy yo por haberle estado con él, ¿entendés? ¿Entendés que por culpa de él yo perdí mi beca? Que se banque su frustración es solo, ¿entendés? Que se la banque solo Que se la banque pato Que siempre le banco cualquier cosa Pero yo no le voy a bancar cualquier cosa a él, ¿entendés? Por eso me quiero ir y no quiero estar más acá, si no me lo encuentro Me quiero ir, dejame, dejame sola La comida de este boliche es un desastre La de mi restaurante es muy superior Mirá Mirá lo que es el jamón A la legua es paleta esto Se nota que es paleta Sí Bueno, si me disculpás Se me hice tarde Tengo que volver a la clase ¿Querés venir a cenar esta noche? ¿A mi restaurante? Me va muy bien Ahora voy a hacer publicidad en la televisión ¡Qué gusto! ¡Augusto! Es el eslogan ¿Te gusta? Lo inventé yo Sí, muy lindo Muy creativo, sí ¿Y qué te parece? Sí, me gusta mucho Está bueno el eslogan, sí ¿Pero querés que cenemos hoy a la noche o no? Hoy a la noche no creo que pueda No... No creo Pensalo Te llamo Pero como vos tenés... Sí Tengo tu teléfono ¿Pero cómo lo conseguiste? No estoy en la guía No puede ser Bueno Tengo mis informantes Bueno Disculpame Tengo que dejar Bueno Te llamo Sí Sí Bueno Qué bien Muy bien Vieron que cuando son muchas es mejor Las clases más divertidas No nos aburrimos tanto Vagas Sí, nos vemos No sé Si vienes Sí Chao Chao, chicas Chao ¿Y? ¿Cómo te fue? Mal me fue Mal No lo puedo creer No lo puedo creer 70 kilos ahora Engordado 70 ¿Lo podés creer? ¿Vos te acordás lo que era? Sí 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 Sí, bueno Pero escuchame una cosa No te preocupes Viste que ahora hay muchas dietas Dietas modernas Hay una que te ponen un Como un cinturón Y... Por favor, Lucía No me trates de idiota encima No, no te estoy tratando de idiota No te estoy tratando de idiota Quiero que... Sí, sí Decidme que un vallenato así Baja de peso Fácilmente es tratarme de imbécil Por favor No te enojes conmigo Por favor No te enojes conmigo Yo no tengo la culpa de que De que este muchacho haya puesto un restaurante Y que se haya comido a cuatro A cuatro clientes Sí, encima que... Encima que me tratás de imbécil Me cargas Qué amiga que sos No Lina amiga sos Bueno, calmate un poco Pará un poco, eh Vos no tenés ningún compromiso con él ¿Qué te importa? Ya está Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para sacármelo de encima ahora? Es un pesado Qué pesado A ver qué podemos hacer Qué... No sé Pará, cálmate Decile que no Que no Que no Escuchame No Decile Que ahora vos estás casada Y que no podés Y que le agradecés Toda la comida que te regaló Que te pareció brutal Regio Divino Amoroso Pero que bueno Sí Que en otro momento será Sí, es una buena idea Sí Y si no pensamos en otra Está bien Arriba Me voy a cambiar Y si no tengo otra oportunidad como esta ¿Qué hago? Sí, definitivamente va a ser lo mejor Pato, pensá un poco Allá vamos a estar pero muchísimo más relajados Yo podría dar clases particulares Y anotarme para Dar algunas horas en las escuelas de allá Con eso ya estamos bárbaros Económicamente, digo Y aparte, pero Allá se vive mucho más tranquilo Nosotros vamos a estar mucho más tranquilos ¿Más tranquilo? Vos me estás cargando, Ariel ¿Vas a estar más tranquilo en un pueblo? Sí, ¿por qué? Porque tranquilo vas a estar al principio Después va a ser un infierno eso Hasta que se corra la bola Va a estar todo el mundo hablando de vos En ese sentido esta ciudad es un infierno Pero nada Te perdés en el anonimato Sos uno más en la multitud ¿Sabés en qué te vas a transformar allá? En el pobre pibe que tiene sida Ay no, Ariel Perdóname No, discúlpame Es que... Nada, estoy muy sacada con todo esto Y digo barbaridades Perdóname, en serio Es que me cuesta mucho entender Que no soy yo la que te colmo Que no soy yo lo único que necesitas Para ser feliz ¿Sabés cómo me gustaría Que esa paz que vas a buscar otra parte La puedas encontrar en mí? Ariel Yo te amo ¿Me amás? ¿Estás segura? Adelante Permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sentate ¿Cómo te estás sintiendo acá entre nosotros? Bien señora Me alegro mucho Me alegro mucho Bueno, contame ¿Qué querés? Quería saber si mis papás están al tanto de que yo estoy En este lugar Bueno, supongo que el juzgado ya les debe haber notificado, ¿no? Nada más ¿Seguro? Seguro, sí Bueno Andate nomás Permiso Suyo ¿De Santiago no tenés nada para comentarme? Ese chico es tu novio, ¿verdad? Sí ¿Sabés que estuvo a visitarte hoy a la tarde? No, no me dijeron nada a mí Te lo estoy diciendo ahora Está bien, pero yo lo quería ver ¿Está bien, pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo te aclaré perfectamente que las visitas son los fines de semana No los días de semana ¿Estamos? Claro, eso siempre y cuando ¿Qué es lo que tenés que hacer? Portarme bien Muy bien Eso es Portarte bien De todas maneras, estas reglas están para tus padres Si ese chico... Santiago Santiago Si ese chico Santiago te quiere venir a visitar Son tus padres los que lo tienen que autorizar ¿Estamos? ¿Algo más? Bueno, andate Andate a trabajar Hola Tengo que irme Esperá que te acompañe No, no me toques No me toques Esmeralda, estás mal Yo te acompaño, de verdad ¿Me podés bajar el bolso? Sí Sí Bueno, para Dejame que te explique No, no me expliques nada Ya sé por qué lo hiciste Lo hiciste porque sos un mal tipo No, no, no No me toques Ni me mires Ni me hables más Pará Que estoy hablando Pará Pará No estás hablando conmigo Ya terminé de hablar con vos Es más Terminé con vos Pero Terminé Pará Vamos Terminé Terminé ¡Piérdense, para mí no hay nada! ¡Shh! ¡Cóllate! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No viste a un tipo en el bar que mide un metro de alto por dos metros de ancho, que come y come y come sin parar todo el día? ¿Algo así como una heladera? Sí, algo así, pero con anteojos. ¿Lo viste? No, la verdad que no. Y me hubiese dado cuenta porque la verdad que un electrodoméstico de ese calibre... Bueno, tampoco electrodoméstico, tampoco... Bueno, era un chiste, nina. ¿Qué te vas a enojar ahora por lo que dije? ¡Che, che! ¿Qué haces acá? La... La vine a buscar a Lucía. ¿Vos? ¿Qué haces acá? Yo pensé que estabas en Miami. Sí, pero... Como verás, volví. Sí. Sí, me di cuenta porque estás acá, sentado. ¿Todo bien? No. ¿Problemas? Algunos, sí. Sí. Qué lástima que no sean las cosas como como eran antes porque si no te diría que... que nos vayamos a tomar una cerveza y charlaremos un rato. Podríamos. Podríamos, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hasta acá está bien Dale, dale Me voy a tomar un taxi Vamos, hasta tu casa No me jodes, dale Dale, en serio No, no, dejá a Maxi ya Hiciste demasiado por mí hoy Más de lo que te correspondía Ah, en eso está lo del beso de esta tarde, ¿no? Sí, incluido lo del beso Bueno, pero a mí me encantó haberte dado un beso Es más, lo volvería a hacer ahora No, pará Maxi ¿Qué pasa? No estoy bien y no quiero que salgas lastimado de todo esto De verdad Gracias por acompañarme Nada Taxi, chau Chau ¡Taxi! ¿Está? No, cabo Toma Unas pastillas que son como para caballos Que duermen a cualquiera Y menos mal porque si no Yo no salgo nunca más de esta casa No la dejo sola ni diez minutos ¿No te sobrará un par de zapastillas para verme? Si fuera por mí Te lo juro Me tomo una hora y no me despierto hasta el sábado ¿La extrañas mucho? No te imaginás Qué loco, ¿no? La historia de ustedes Cómo se encarajinó todo Mirá, si alguien me decía Que esto nos iba a pasar No sé, me la reí en la cara No sé, es de no creer Yo todavía no entiendo lo que pasa Bueno, bueno, igual Pensemos un poco diferente Porque si ya, viste, empezamos así para atrás Fuiste, ¿eh? Hay más Por Celeste Para que puedan volver a estar juntos lo antes posible Y por nuestra amistad Si no da brindar por la amistad, todavía Hay una cosita que yo te quiero decir Respecto de lo que pasó con Marcia Mirá, Iván, no hablemos más de eso, por favor Ya pasó, ya está Está bien, pero yo necesito decírtelo Te digo eso, si querés no hablo más Bueno, está bien, decílo Vos sabés que... Yo no te quise lastimar Este... Te quiero un montón Me conocés Y... Y como me conocés También sabés que donde hay un problema Yo meto la cabeza Sí Eso lo sé Sobre todo si es de pollera, ¿no? Sobre todo Mirá, Iván La verdad Estoy agradecido de que esto no pasó a Mayores Que quedó ahí Y nada más Porque si no, esto era imperdonable ¿Lo llevaste a la casa? No La compañía que se tomó en un taxi Qué bueno, ¿eh? Qué redondo te salió todo Qué bien ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Lo que escuchaste Qué perfecto te salió todo Qué... ¿Qué es todo? ¿Qué llamás todo? No, no, no quiero hablar No, qué nada Que no quiero hablar ¿Qué? ¿Qué es todo? Hablá, dale, dale, dale ¿Qué pasa? Porque escuchaste eso Que... Estás aprovechando que yo me pelé con Esmeralda Para acercarte a ella Eso No, yo sabía que vos eras un poco estúpido No sabía del todo que era Mirá, te voy a decir algo Yo a Esmeralda la quiero Pero la quiero de verdad, ¿entendés? No como vos Y si acercarme a ella Hacerle la gamba Hacerle la mano Para vos es aprovecharse de la situación Me estoy aprovechando Me importa muy poco lo que pensás Te voy a decir una cosa No la lastimes Porque ella no está sola Yo estoy al lado de ella Y yo no soy ningún pendejo ¿Entendiste lo que te dije? Ana 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 ¿Qué? ¿Qué querés? Se fue ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Qué me importa? Me escló azul con blanco Déjame dormir Pero vamos a buscarla Pero anda a buscarla vos Aparte, esto es donde querés que se meta Dormíte de una vez Ay, nena, me mataste del sub ¿Qué haces acá? Necesito buscar un teléfono No sé, hacer un llamado Pero vos estás loca No se puede hablar por teléfono acá ¿No te crees que estás en un spa? No entendés lo que te digas un segundo nada más Hacer un llamado Yo entiendo lo que vos me decís Vos sos la que no entendés Esto es un lugar de castigo No un paseo público Si te agarran acá Te la facturan y no sabés cómo ¿Cómo? A ver qué pasa No importa Otro día te cuento Dale, ahora vamos a ver si nos agarran Escúchame, por lo menos hay un teléfono acá en este pasillo En algún cuarto Dale con el teléfono Sí hay teléfono Pero ahora está cerrado, bajo candado No se puede Dale Ahora, acostate Dormí Y mañana vemos cómo lo solucionamos Dale 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 ¿Puedo ir? Bueno, Nelly Yo ya me voy ¿Cómo nos pudo pasar esto? Todavía no lo comprendo, te juro ¿Qué le pasó a nuestra hija? ¿Qué le pasó? Una nena tan llena de virtudes, tan buena No entiendo, te juro que no entiendo Pobrecita ¿Cómo le estará pasando? Tendrá frío, la tratarán bien No sé cómo voy a hacer para soportarlo, Francisco, no sé Decime cómo hago ¿Qué haces? Dejame pasar ¿Qué te pasa? ¿Logo no te avisaron? ¿Avisarme de qué? No podés entrar más al colegio No me jodas, payaso Ey, ey, te estoy hablando en serio Acabamos de declararte persona no grata ¿Acabamos quiénes? Nosotros lo decimos, los alumnos Ustedes lo decidieron, ustedes no pueden decidir nada Correte, inútil No, no podés pasar A ver, a ver, a ver, sí, adivino Ustedes dos forman parte de la cruzada pro boludo del anexo Ay, Federico no es gracioso Esto es muy serio ¿Yo me estoy riendo? ¿Vos me ves que yo me estoy riendo? No Che, ¿y qué hicieron? ¿Juntaron firmas para expulsarme? Porque siempre andas juntando firmas para todo Explícame una cosa ¿Compraron acciones de la escuela para tener tanto poder? No, no, fue mucho más fácil Te cuento Te informo La idea era desratizar la escuela Y bueno, Charlin, te toco a vos Ah, vos sí podés pasar Sí, no tengo ningún problema Ah, eso quiere decir que tu especie desarrolló alguna especie de inmunidad O algo por el estilo, ¿no? Déjeme pasar No me tocas, no, no, no Ah, bueno Esto es mucho más grande que una payasada ¿Ustedes no se dan cuenta del papel estúpido que están haciendo? ¿Eh? ¿Qué se piensan? Yo tengo ganas de estudiar con esta manga de mediocres ¿Eh? Quédense con la escuela Ya saben dónde se la pueden meter Por fin nos encontramos Hola Vení, pasa Vení, tómen ¿Está la señora esa? ¿Eh? Sí, está Pero no pasa nada No tenés que tener miedo ¿De qué hablan ustedes dos ahí? Lo que pasa es que este niño, travieso Se quiere pasar el día en los videojuegos, ¿viste? Ah, sí, mirá vos Bueno, ¿qué te parece si yo después te llevo? Sí ¿Sí? Vamos, ese es mi amigo Vamos todavía Che, ayer te fui a buscar a la escuela Aproveché que ésta se había dormido Sí, me dijo Nina Ah, ¿te dijo? ¿Qué pasó, Tomás? Tengo miedo que aparezca la loca de ella Tomi Margarita es loca No, no es loca Margarita Margarita tiene algunos problemas, pero no está loca ¿Eh? Está bien ella Hola señorita Hola Margarita Hola linda ¿Qué haces? Con el juguete de mi Juan ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Dame el juguete! ¡Es de mi Juan! ¡Dame el juguete! Margarita, no es de mi Juan ¡Dame! Margarita Nadie le saca los juguetes a mi bebé Ven acá Margarita, si está mal bien ¿Qué te pasó ahora? Ven acá Nadie le saca los juguetes ¿Ves por qué no quiere venir? Bueno, ya está Tomi, ya pasó Ahora te van a traer el autito ¡Llevame! Pero si acabamos de llegar, Tomi ¿Qué me importa? Ven Me quiero ir ¿Qué opinás? Digo, ¿qué te parece? Decime algo, por favor Porque... No sé ¿Qué opino? Sí Y Teo, que es muy lógico lo que pasó Que es natural ¿Lógico? Y sí, ¿qué esperabas de Esmeralda? Que te entendiera No, sí Ah, no sé, no sé No sé qué esperaba No, no Mirá Uy, uy, uy Mirá, a mí me parece que Desde que ustedes empezaron esta relación Fue todo bastante complicado No sé Tuvieron siempre un montón de problemas Y... Por ahí el destino de ustedes No es estar juntos Y esto que está pasando ahora Les va a ser bien a los dos Sí Sí puede ser Va, es verdad que Desde que estamos juntos Siempre algo pasa Pero también me tengo que hacer cargo yo Porque siempre que algo pasa Es por culpa mía, ¿no? No sé, no sé qué pensar Bueno, nada Ya Digo, al menos tu mitad Andas bien Digo, con Ariel se están entendiendo ¿Qué? ¿No? No, no están así ¿Por qué? Pasó algo muy íntimo Que... No sé A mí me cuesta mucho Decírtelo a Teo Pero... Bueno, pará, 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 pará Digo ¿Los conocemos? O no, digo Somos amigos también ¿Me podés contar Si tienes ganas Lo que sea? Estoy... Para escuchar todo Bueno Pasó que hicimos el amor con Ariel Y ahora tengo miedo Miedo Pero... ¿Miedo antes o después de hacerlo? No, no, antes no Ahora tenés miedo Antes estaba muy segura De lo que iba a hacer Y estaba todo bien Pensé que me le iba a bancar Que iba a ser distinto Pero... Pero después, no sé Me invadió todo este miedo Y lo peor es que Se lo dije a Ariel Y sé que lo hice pelota Lo sé, porque... Pará, pará Una cosa ¿Él te cuidó? ¿Se cuidaron? Sí 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 Hicimos todo lo que teníamos que hacer Pero no es eso nada más Es como que este miedo Va a estar siempre Porque siempre va a haber riesgos Y... Y a lo mejor en algún momento Haya un accidente Y me contagie O a lo mejor estoy infectada ahora Te no Mirá, John Para dar consejos La verdad que... Pero... Pero vos Erás consciente De lo que te estabas metiendo Era algo complicado O... No sé A veces siento que no Bueno, pero él tiene sida Es algo que... Bueno, pero tampoco lo condenes así No lo estoy condenando No lo estoy condenando Yo solamente quiero que... Que no sé Que abras los ojos Que lo puedas... Que lo entiendas A mí me parece... Hermoso y noble Que estés al lado de él Y que lo acompañes Pero... Pero también entiendo Que tengas miedo El riesgo va a estar Siempre Tío, si... Si te lo conté Es para que me contengas Bueno, pero no puedo No puedo A mí también me da miedo ¿Qué querés que haga? ¿Qué es...? ¿Qué te pensás que no lo pensé? ¿Yo? Yo me muero Si te pasa algo Me muero ¿Qué? ¿Fuiste al médico? ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí Me hice los análisis Y ahora tengo que esperar No sé cómo voy a hacer Para aguantar hasta el fin de semana Los minutos no se me pasan más Es todo tan pesado Tan largo Y para colmo no sé cómo Controlar la ansiedad que tengo Sí Sí, supongo que Debe ser bastante difícil No sé Consejos no te voy a dar Porque en estos casos No sirven de nada Pero... Pero si me permitís Una opinión Digo, para que esto Se te haga mucho más llevadero Sería bueno Sería bueno que te ocupes En hacer algo que te guste Escribir una canción, por ejemplo Así descargas todo lo que te pasa Iván me sugirió lo mismo Iván ¿Qué? ¿Estuviste con Iván? Sí, me lo... Me lo encontré en la escuela Mirá, Marcián Para mí es muy incómodo hablar de este tema De esto digo que... ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué... ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Qué le pasó a él? Dirás, porque yo... Bueno, sí, sí Tranquilízate, ya sé Yo lo conozco Y sé que... Que él estuvo muy mal Que bueno, no... No me dio las consecuencias Pero... Me lo terminó Reconociendo Y entendeme Es... Es el único amigo que tengo Y en este momento Lo necesito Está bien, Santi Está todo bien Vos... Vos sabrás lo que haces Esperá, Marcia Esperá Por favor, entendeme Tratá de entenderme No te enojes conmigo La verdad que aunque quisiera No me puedo enojar con vos Voy a ver cómo está tu papá ¿Qué pasa? ¿Estamos cansadas? ¡Eu! ¿Estamos cansadas? No Bien ¿Todo bien con eso? Sí, todo bien ¿El pocito lo hacés un poco más hondo? ¿Cuál era tu nombre? Celeste Celeste ¿Lo hacés un poco más hondo al pocito? Sí Bien Bien La tierra no... no muerde, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te podés quedar con algo que no es tuyo. Este autito era de mi Juancito. Y ese chico no tiene por qué quedárselo a él. No es de tu hijo, es de Tomás. Este autito era de mi hijito. No voy a saber yo que soy la madre. Supongamos que fuera así. ¿Por qué no podés dárselo al hijo de Lucía? No, lo quiero para mí. Vos estás grande, Margarita, para estar jugando con autitos. ¿Me parece? ¿No? Después no se lo das a él que él sí va a jugar. Dale, dámelo. Pero lo va a cuidar y no lo va a romper. Lo va a cuidar y no lo va a romper. Como si fuera de él lo va a cuidar. Mirá lo que te digo. Gracias, Margarita. ¿Cuál es más grande, el tuyo o el mío? El mío. Bueno, me costó, pero lo conseguí. Che, mirá lo que tengo. Tomá, de nada. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Es que le tuve que hablar a Margarita, no sé, era como si le estuviese hablando a una nena. Sí, pero no es una nena. Es una mujer y está enferma. Sí, bueno, está bien. Será por eso que me dio ternura como borracha, ¿no? Ay, sí, mirá, ¿sabés qué, Iván? Me parece perfecto que te dé ternura. Me parece perfecto que quieras vivir esta experiencia. Pero a mí no me causa nada de gracia. Es tu vida, hacé lo que quieras, ¿sabés? ¿Vamos, mi amor? Vamos. ¿Qué? ¿Te vas a ir? Sí, me voy a ir. Porque vos no entendés nada. No entendés que le asusta venir a tu casa. No registrás, no tenés registro de nada. Nos vamos a ir. Sí, me doy. Pará un minuto. Yo quería que él te vea, porque él tenía ganas de verte. Espérate, pero a vos no te importa eso. Sí, me importa. Me doy cuenta que tiene miedo, está bien. Pero lo único que te dije fue que me causó ternura la forma en que rechonó la garganta. Bueno, a vos te causa ternura. A mí no, a mí no me causa. Vamos. Lucía. Después hablamos. Después hablamos. Chao. Chao. Vos, ahora que te tomaste el calmante, quédate quieta, ¿eh? Sí. No te muevas. Oh, ya me siento mejor. Ay. Pero te dije que no te muevas, mi amor. No, no. ¿Por qué mejor no me quedo con ella? Por favor, no está muy bien. No, no me pate. No. Por favor. Ay. Pero. ¿Podés? No, pará, pará, pará. Yo te doy. A ver, tranquila. Por favor, no puedes sola, Carmen. Dispacito, sí, sí, sí. Está bien, quédate con ella. Cualquier cosa me avisan. Ojo, ¿eh? Sí, sí, yo le aviso. Vos. Ojo. Sí. 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 Lo mejor. Sí. Bueno, ¿no? Ay, la verdad. Fíjate si fue de verdad. Sí, 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 sí. Ya está. Listo. Ahora vamos para la dirección. Vos hablás por teléfono mientras yo te hago de campana. ¿Listo? Pará, y si viene que no sé qué hacer. No va a volverla, no va a volverla. Conozco, dale. Va. Va, va. Hola. Ariel. Mamá. ¿Qué dices, mi amor? Te extrañaba. Me hace mal estar tan lejos. ¿Pero qué hace acá? ¿Cómo no me avisó que venía? Es que no puedo estar tan lejos. Vine para quedarme. No puedo estar sin vos. Me quiero quedar. Bueno, qué alegría. Pase, pase, pase. Puedo hacer frío. Ay, sí, vos estás todo de nubes. Yo me estoy haciendo pis. Hola. Tejo, perdón. Pasá, che. Pasá, pasá. Permiso. ¿A que no sabés quién vino? Sí, yo vine a hablar con vos igual. Es un minuto. ¿Pasa algo? Sí. Pasa que yo te pedí una vez que cuidarás a Pato y ahora te voy a pedir que no le arruines la vida. ¿De qué hablas? ¿Puedo? Sí, dale. Para eso las traje, para que las veas. Esa era una noche buena. Me acuerdo que acá estaba el arbolito y lo había decorado todo con pitufitos. Estaba bárbaro. Me gustaba. Estaba buena. Lucía se enojó con vos. ¿No? Sí, no me mientas. Yo sé que Lucía se enojó con vos. La escuché. Y fue culpa mía. No, nada que ver. No, Lucía anda con algunos problemas. Está nerviosa y... Bueno, ya se le va a pasar. Es eso, nada más. Si no, te diría. Esta es de la misma noche buena. Yo había pedido un trencito y me regalaban el trencito y no lo podía creer. Mauricio. Mauricio. Y este es Santiago. Lo conocés, ¿no? No. ¿No? Él era mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Siempre, con esa cara de santo. Cámbian, mirá la mía. Pícaro, cara de pícaro. Cara de pícaro. Mirá, cara de pícaro. Tengo una que soy el diablo en persona. ¿Qué es esto? No te puedo creer. Mirá mi partida de nacimiento y mirá dónde la guardaba mi abuela. Guau. No la pierdas. Porque si te querés casar con Lucía, te la piden. Ah, no. Entonces la vamos a guardar, ¿eh? En esta ciudad nació maternidad del Río Adavia. Dos treinta de la mañana, ¿eh? Ya salió madrugadorcito el chico. Acá está hijo de Mauricio Juárez y... ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba? Acuérdate que si viene alguien te pego dos golpecitos. Ay, dale, mi amor, atendí. Ay, perdón. Ni va a atender porque no... Sí, no, está bien. Yo estoy acá. Hola. Hola. ¿Se puede saber quién te autorizó a hablar por teléfono? No. ¿Se puede saber quién te autorizó a hablar por teléfono? No. No. Gracias.